Otro de los gremios más afectados por la pandemia de COVID-19 es el de los músicos. Se han tenido que emplear en otras actividades. Piden foros donde actuar. Veamos la siguiente información. Sin la feria estatal, las ferias municipales, sin carnavales, bodas, 15 años y mucho menos festivales playeros, la situación se ha complicado para los músicos en Tabasco. Uno de los gremios más afectados por la pandemia de COVID-19 desde el año pasado, cuando a unos días de que iniciara la máxima feria de los tabasqueños, se cancelara todo. Nos estamos muriendo de hambre, así plenamente nos estamos muriendo de hambre. Estamos luchando. Gracias a Dios que no ha tocado ese virus al hermano Estado de Chiapas. Ahí es donde hemos tenido uno, dos, tres eventitos, pero muy, muy lejano. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, Jorge de la Cruz Domínguez, propone ante la falta de eventos una feria virtual donde grupos locales actúen y así dar sustento a los músicos y staff. Aseguran no pedir las cosas gratis, solo foros y eventos donde tocar. Están conscientes del problema de la pandemia, ya como pueden, están luchando por subsistir. Nos hemos dado a la inteligencia de habilitar otras actividades, ¿sí? Que eso, pues, se lo agradecemos a nuestro Dios que nos dio la inteligencia para pensar y poder subsistir. Mis amigos están trabajando de choferes, de cargadores, de vendedores, de taquero, de tortillero, de lo que caiga. Pero la música, aquí estamos ensayando, porque la música tiene que vivir, subsistir y existir para toda la humanidad durante, dure todo el tiempo que tenga que durar. En Villahermosa hay cerca de 80 agrupaciones musicales que sufren los estragos que ha dejado la pandemia de COVID-19 y de donde dependen cientos de familias. Tan solo en el grupo Oro Verde, más de 14 familias dependen de él. Dependen 14 familias de Oro Verde. Aparte, 5 o 6 staff, choferes, vehículos. Con Oro Verde se mueve alrededor de 30 personas con Oro Verde. Todas con un sueldo bien cuando está Oro Verde, pero ahorita y de músicos somos 14 músicos. Jorge de la Cruz Domínguez pidió al gremio musical exigir dentro del marco del respeto y con responsabilidad espacios donde poder llevar su música. Respetamos a las autoridades, respetamos a los que están allí adentro, porque sabemos la magnitud de este problema. No cualquiera deja de celebrar sus 15 años, su boda, su bautizo o una feria estatal, nada más que porque quiera. No, entendemos la situación del problema este del COVID, que esperamos en Dios y en nuestro Dios que pronto ha de pasar. Y nosotros cuidándonos con nuestro tapabocas, nuestros sanitizantes cargamos y donde quiera que vamos, ahora sí. Gracias a Dios, gracias al apoyo de las autoridades, yo ya tengo mis dos vacunas y ahí vamos también con los muchachos, todos mis compañeros músicos. En tanto mejoran las cosas, Oro Verde continúa ensayando, ya que el 1 de enero de 2022 tienen su próximo evento en Rayón, Chiapas. Mismo que está sujeto a suspensión, si así lo determinan las autoridades. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias.